Mi nombre es Pedro Pina, yo soy portugués originalmente, total que Cristiano Ronaldo y todo eso, ya sé, o sea, yo no entiendo nada de fútbol, entonces mejor que pasamos al próximo tema. Vengo de Google, podría hacer la presentación en inglés, pero creo que en castellano está bien, ¿no? O sea, ¿me entienden? Sí, manos arriba que me entienden aquí. Wow, menos mal. Si bueno, si no me entienden, digo algo y yo cambio en inglés. Vale. La propuesta para hoy es explicar un poquito cómo está Google pensando en términos de manejo de marketing de las marcas globales. Yo tengo responsabilidad por clientes globales en Google y muchas de las marcas más conocidas que vosotros conocéis como marcas de Unilever, Coca-Cola, Volkswagen, son marcas que mis equipos en el mundo están manejando en este momento. Tengo muchos, muchos, muchos equipos desde Tokio hacia Estados Unidos que manejan todas estas marcas. Y tenemos una opinión muy específica de cómo las marcas están viviendo el tema del digital hoy en día y más importante, cómo la creatividad tiene que vivir en ese espacio también. Las preguntas que mucha gente hace hoy en día es cómo van las agencias y cómo va la creatividad evolucionar en este nuevo mundo. Si todo sale bien hoy, igual salen de aquí algunas ideas sobre el tema. Muy bien. Pero esta gente, estos dos, fueron los hombres que han empezado Google hace mucho tiempo, bueno, 15 años. Google es una compañía muy, muy reciente, 15 años solo. Y la verdad, como compañía grande, tiene solo unos 7 o 8 años como compañía gigante. 70 billones más o menos de dólares. Es una compañía bastante grande. Y esto ha sido la primera habitación donde estos señores empezaron con Google, con el Search Engine. Los servidores estaban tan calientes en su habitación que tuvieron que cambiarse al garaje para poder manejar en la compañía. Absolutamente impresionante. Y esta fue la misión loca con que han empezado la compañía. Organizar la información mundial de forma que sea útil para todos los seres humanos. O sea, es una misión de otro planeta, la verdad. Pero lo han logrado. Y de repente, el Search Engine, el buscador, empezó a ser una fuente de innovación sin parar. O sea, si lo miráis, desde el inicio, pues la innovación ha empezado a cambiar el Search Engine. Y ha empezado a estar presente en nuestra vida como nunca había sido hecho antes. Y por detrás de esta innovación empezó otra innovación. La innovación de todos los productos. No solo de búsqueda, pero todo el otro ecosistema digital que ha circulado alrededor del tema del digital. La verdad es que Google ha ponido el consumidor en el centro y alrededor de su máquina de innovación, pues ha lanzado un montón de innovación que vosotros conocéis muy bien. Pero la verdad es que al final, hoy en día, el tema principal es el tema móvil. En este momento hay 1.2 billones de smartphones en todo el mundo, con una penetración gigante y va a seguir creciendo cada vez más. Total que ya no merece la pena hablar sobre revolución digital o hacer marketing digital. Si vosotros están haciendo marketing digital, olvidáis. Porque eso ya no merece la pena. Lo que merece la pena hablar es sobre celular, sobre móviles. En este momento en Google vamos a dejar, eventualmente el próximo año vamos a dejar de trabajar con laptops, con ordenadores personales, porque todo va a pasar a trabajar aquí. Hoy en día, Larry Page ya no acepta ninguna reunión con él sobre la innovación de nuestros productos sin que sea presentado en un móvil. Entonces, total que todo lo que estamos haciendo hoy mismo pasa por aquí. Y eso tiene una implicación gigante en vuestra industria, porque trabajar en una pantalla de este tamaño es absolutamente distinto de trabajar en una pantalla como una televisión. por ejemplo, y el tiempo y la concentración que es necesario poner para un trabajo en una pantalla de este tamaño. Y este es grande. Entonces, toda nuestra innovación tiene como centro el móvil. Más de un millón de activaciones de Android en este momento, más de un punto de cinco millones de activaciones al día. Es absolutamente un gigante que está creciendo y cada vez más. Y todo el mundo lo que hace todos los días es hacer search, hacer búsquedas en nuestro... Y además, lo que a los seres humanos les encanta, aparte de hacer búsquedas, es mirárselo vídeos aquí, todo el tiempo. Todos los días subimos más información por día, subimos información entre YouTube y otras fuentes en Internet, que toda la información creada por seres humanos desde el tiempo, desde que hay seres humanos, todos los días. Es una cantidad gigante de información. Y vídeos es algo que a la gente les gusta muchísimo y cada vez más. Este año... Perdón, el año pasado ha sido el año donde la utilización del móvil... Del móvil ha sido más grande que la utilización de tablets y descobs en todo el mundo para la utilización de búsquedas. Y nosotros miramos a una pantalla de móvil 150 veces al día, un promedio. 150 veces al día. Vosotros miráis vuestra pantalla de móvil. O sea, todo es alrededor del móvil. Y, lo más importante, los próximos 5 billones de seres humanos que van a empezar a trabajar en Internet van a tener como primer contacto con Internet el móvil. ¿Cuántos de vosotros tuvieron vuestra primera experiencia de Internet por ordenador? Todo el mundo. ¿Alguien que tuvo la primera experiencia por móvil? ¿Alguien con 4 años aquí? ¿Cuántos años? Claro. Pero los próximos 5 billones, 5 billones, van a tener como primera experiencia por aquí. Y eso va a pasar hasta 2020. O sea, hasta 2020. Y la cosa más importante que hay que entender es que hoy, o sea, miráis, en la izquierda, no sé si se acuerdan, hay un aparato que se llama iPod. ¿Se acuerdan de la iPod? ¿Se acuerdan de la iPod? Tenía una rueda esta. Bueno, ha tardado a Apple un año a vender un millón de aparatos de esos. En la derecha tenéis Chromecast. Nos ha tardado un día. Nos ha tardado un día a vender un millón de Chromecasts. Y ya nos ha tardado dos días a Apple a vender iPad. Lo que está pasando desde la izquierda a la derecha es una aceleración loca de velocidad. Y la idea que quiero dejar a vosotros es que hoy es el día más lento de toda vuestra vida en términos de tecnología. Hoy es el día más lento. O sea, todavía la cosa se va a acelerar. ¿Quién sabe quién es este tío? Uy, ¿quién? Grumpy Cat. Sí, gana más, gana más, gana un sueldo mucho más grande que vosotros todos juntos y el mío. Y acaba de firmar un contrato para Hollywood. De veras. Y es una YouTube star. Aparece en YouTube por la primera vez y a la gente le encanta. A la gente le encanta el gato, qué sé yo. Y para mí es, a mí me gusta mucho el gato porque representa el consumidor de hoy en día. Es un consumidor que ha cambiado la actitud sobre la vida y tiene una nueva forma de amar, de aprender y de vivir su vida en la internet. Es como el Grumpy Cat. En primer lugar, tiene una nueva forma de amar. Exige control sobre todo. Quiere saber todo ahora mismo. Necesita las cosas ahora. Y quiere controlarlas. Y quiere controlarlas. Quiere opciones. No le desha consumidor falta de opción. Quiere tener opción. Y quiere poder crear juntamente con las marcas. Eso ha cambiado absolutamente, totalmente el landscape de las marcas. Pero también tiene nueva forma de aprender. Nosotros aprendemos de una forma distinta hoy en día. En el lado izquierdo tenemos el Google Now. Que no sabe si Google Now es para vosotros que tenéis Android y ahora iPhone también. Es la posibilidad de prever el search que vas a hacer. O sea, la búsqueda que vas a hacer y que no sabes todavía qué vas a hacer. Porque nosotros sabemos un poco sobre dónde estás, tu contexto y por eso podemos prever qué vas a buscar. Hay padrones que aprendemos donde tenemos el móvil. En una ciudad podemos aprender cómo el tráfico se está moviendo. Y con eso podemos aprender por dónde tendremos que ir. Si queremos irnos un poco más rápido a un determinado lugar. Aprendemos a través de otras personas. Sabemos lo que está pasando en AeroSpring. Sabemos lo que está pasando en Irak. Sabemos lo que está pasando en países con dificuldades. Porque nosotros pasamos la información ahora mismo. No necesitamos ya de los periodistas para que nos llegue la información. Y finalmente hay nuevos expertos en el mundo. ¿Quién sabe quién es esta chica que está ahí? Michelle Pham. Déjame hablar sobre otra. Esta. Esta mujer se llama Tania. Michelle Pham es como Tania. ¿Quién conoce a Tania? Tania tiene un YouTube channel. Es una bloguera. Tiene su YouTube channel sobre fashion. Y produce contenido todos los días. Contenido sobre cómo hacer make-up, cómo vestirse, qué comprar. Tiene un montón de éxito. Mira, este vídeo solo tiene 1.7 millones de visualizaciones hasta el final. Lo que es impresionante. Y un día Tania decide decir a sus fans que va a hacer unas compras, la de compras a Covent Garden, que es un lugar de compras en Londres. Y eso es lo que ha pasado. Y esta es Tania. ¡Tienes que llamar a la policía, pedir disculpas, porque nada pervió lo que iba a pasar. porque ella tiene un grupo de fans gigantesco que la mira como una celebridad ¿quién asiste a Game of Thrones? por favor un montón de gente, casi todos pues comparemos audiencias ¿quién es la celebridad ahora? ¿y sabéis cuál es el problema? es que vosotros no sabéis quién es Daniel Bettany es otra Bettany Morton, Estados Unidos, igual hace lo mismo ella sola tiene más influencia que Vogue, Elle, Marie Claire Glamour, Cosmopolitan juntas en términos de moda Alfie eso lo conozco yo él es una celebridad porque es el novio de otra celebridad me encantaría que se me pasara al lanzar un libro aquí soy yo yo estoy ahí por detrás y la gente alrededor de esta mesa es la junta ¿cómo se dice? la junta directiva de Coca-Cola Europa yo soy el tío por detrás llevé a Alfie conmigo y le pedí que sacar una selfie por solo y pusiera en su en su Instagram solo por 15 minutos tuve 65.000 likes y la saco después porque no es muy cool estar con boca con los viejos y decidió lanzar un libro que tenía una cola con cinco mensajes mucho más que mucho más que David Beckham y esto es lo que ha pasado cuando él se fue a Los Ángeles las fans se ponen en línea y quieren sacar selfies ¿conocéis J.P.L. Rojo? Sí menos mal pues vosotros tenéis en España igual el mismo tipo de celebridades que hacen exactamente lo mismo y en España todavía no se ha desarrollado la conexión de marcas con esta gente cosa que en Estados Unidos ya se está desarrollando mucho más y la creatividad se puede hacer también juntamente con ellos por ejemplo yo tengo ¿conocéis este? igual lo pongo dos minutos vale la pena es muy divertido farla y laそんな de la manera es muy divertida ¿conocí? 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 Dicen algunos que soy un bala perdida, que no sé lo que quiero de la vida Que debería cobrar, no regalar cada canción Que subir vídeos a internet no es una profesión No entiende mi corazón, que regale lo que hago Que un día sea actor, otro poeta y otro mago Que aprenda con tutoriales y no en una clase No deje de soñar, pase lo que pase Pero ellos no saben que puedo volar Hablar conmigo mismo porque me puedo clonar Que sin instrumentos también puedo hacer canciones Desde mi cuarto o en el metro entre vagones Tengo muchas cosas que hacer antes de morir Que pienso grabar, como las voy a cumplir y lo voy a subir Para que puedas ver que si yo puedo tú puedes ser lo que quieres ser Que cada bache solo es un reto nuevo Que en nuestra mente no existe, no puedo recorrer el mundo entero contigo por compañero Porque cada cosa que hago lo grabo y te lo enseño Tu pulgar arriba, hoy me alegro el día Y tu comentario me ha sacado una sonrisa Que cada suscriptor es un nuevo amigo Y cada reproducción un sueño cumplido Porque mi única meta es llegar hasta ti Porque hablaría solo si no estuvieses ahí Así que rutilófilo, esto va por ti Desde el Wodras hasta el Sé feliz Impresionante El día en que puso ese vídeo tuve mucho más audiencia que televisión española Y no la cara de una noticiaria Hay quien piense que el nuevo consumidor Por causa de este nuevo consumidor deberíamos cambiar el significado del WWW World Wide Web para what we want, when we want Porque es lo que el nuevo consumidor quiere siempre Y las nuevas marcas tienen que estar preparadas para contestar este reto La forma como nosotros en Google estamos mirando este reto Es con este concepto que es para mi el concepto más importante del marketing digital o móvil de hoy en día Que The Moment That Matter Y eso es lo que me apetecía dejar como mensaje principal Es entender y para vosotros de la industria creativa es muy importante entender Cuál es el momento que interesa en el consumidor Para eso os voy a enseñar un pequeño vídeo ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue en enero? La primera semana. Y es exactamente la primera semana de enero donde también hay un pico de búsquedas para trajes. ¿Y por qué? ¿Hay planners aquí? ¿Hay gente de planificación estratégica aquí o no? Sí, ¿dónde están nosotros? ¿Dos o tres? Tú, sí. ¿Cuál es la explicación? ¿Primera semana de enero? La resolución de año nuevo. Estamos cerca, sí. Nuestro otro cliente Cartier nos dijo que las ventas de anillos tienen máximo en la primera y segunda semana de diciembre. Total, que lo que está pasando es que la gran parte de los pedidos de matrimonio se pasan entre Navidad y fin de año. Y el insight que existe aquí, que es la mujer, es la primera cosa que piensan después del año nuevo, es cómo se van a vestir, como se van a parecer en el día más importante. Bueno, supuestamente el día más importante. Ok, estamos. Los aplausos son de mujeres o de hombres. Entonces, y las búsquedas por anillos, sobre todo por hombres, empiezan al final de noviembre. Total, que pregunta, ¿qué hace la industria de novias haciendo publicidad en mayo, en junio? Los peluqueros, los peluqueros, las marcas de styling, de peluqueros, las marcas de eventos y un montón de otras, las marcas de joyas como estas. Hay otro insight que los hombres no saben comprar anillos. ¿Cuándo deberemos lanzar una campaña para preparar a los hombres para que sepan comprarle el anillo cierto, el diamante cierto, por ejemplo? Hay un día del año donde la búsqueda por cómo sacar manchas de vino rojo es el pico. Un día, un día del año. ¿Qué? 15 de febrero. ¿Qué? 8 de julio. 1 de enero. 26 de diciembre. El 26 de diciembre. El 26 de diciembre es el día donde hay más búsquedas. ¿Qué hablas? Este es mi corazón. No, no es búsquedas. Es un hombre biónico, Google. Es el día del año donde más gente busca una respuesta para cómo sacar manchas de vino rojo. Total que marcas o grandes compañías de esta industria, industria de detergentes, ¿se dice detergentes? Que siguen invirtiendo millones y millones en otras semanas y otros meses. Cuando la gente quiere una respuesta en ese minuto, en esa semana. Y que se van a recordar, claro, cómo sacar manchas toda la vida. Porque es exactamente cuando necesitan. ¿Por qué están haciendo la inversión en otros lados? Mechas californianas. Mechas, ya no, ya se fue claro. Pero lo que ha pasado es que nosotros habíamos detectado que la gente estaba hablando y buscando soluciones para manchas californianas mucho antes de existir productos para eso. Y nosotros, como L'Oreal es nuestro cliente global, les fuimos a decir a L'Oreal, mira, la gente estaba hablando un montón sobre manchas californianas. Un montón. En seis meses han lanzado el producto que les permite hacer las manchas californianas en casa. Es absolutamente genial. Total, que si vosotros queréis escuchar al consumidor, el consumidor no está diciendo un montón de cosas todos los días. Los seres humanos no están diciendo un montón de cosas todos los días. Solo hay que escucharlo. En cualquier día del año, en cualquier parte del mundo, solo un por ciento, un por ciento de gente está buscando un coche. Un por ciento de gente. De cualquier coche. Puede ser un Smart, puede ser un Mercedes. Un por ciento. La pregunta es, ¿por qué haces una campaña de cinco millones en dos semanas para coger un por ciento de gente por día? Que está buscando cualquier tipo. O sea, que va de, de nuevo, que va de Smart a Mercedes. Y noventa y ocho por ciento de la gente que quiere, está interesada en comprar un coche, empieza el proceso de decisión haciendo una búsqueda. Claro. Y treinta y siete por ciento. Y treinta y siete por ciento, hoy en día, entra en el concesionario con un móvil en su mano. Ya con la decisión hecha. Y me dice, oye, pues yo quiero este modelo, con este precio, dame la llave que quiero ir a probarlo. Si esto no es un cambio, y la pregunta que tengo es que, ¿cómo es posible que seguimos gastando un montón en anuncios de coches, con millones, o sea, gastando millones, cuando la verdad el consumidor no está ahí? No es la atención que tiene el momento cierto. Y las respuestas no son las ciertas. Claro. Entonces, total, que hoy en día tenemos anuncios de coches, donde vemos el coche, lo que pasa dentro del coche, la financiación del coche y los descuentos que tienes, y información sobre el concesionario cerca de ti. Y todo esto en quince segundos, o veinte. Imposible. Ah, va de nuevo. Y a las cuatro de la tarde, que cuando estás trabajando. Ese es un cliente mío, de una gran, gran marca, que me dijo así. La creatividad nuestra es tan mala que necesitamos ocho veces más OTAs. ¿Sabéis qué es esto, no? No, algo menos. En los planes de medios hay que ver ocho veces el anuncio para que se quede. Ocho veces. El anuncio es tan malo que tiene que verse por un promedio ocho veces. Lo que pasa es que hoy en día tenemos capacidad de tener un montón, como vosotros, esto puede ser el espejo de vosotros, un montón de gente, que todas esas personas son distintas, están haciendo cosas distintas. Algunos están en su móvil, algunos están en sus ordenadores, algunos están haciendo búsquedas, otros están mirando un... Están en una tienda, o están mirando un vídeo, o están haciendo algo en Facebook, algunos están buscando precio, otros están solamente trabajando. Toda esta gente está mirando, está, por segundo, está en alguna de estas plataformas. Y ahora está diciendo un montón de cosas. Y tenemos la capacidad de saber, ya no más, como en el mundo viejo a la izquierda, que son mujeres, ABC 25-34, pero sabemos qué hacen, cómo se comportan, qué les apetece, cuál es el contexto que está a su alrededor. Sabemos eso. Entonces podemos adaptar absolutamente el mensaje que tenemos que dar a esta gente, en vez de darlo masivamente solo a un montón de gente. Tenemos esta database de esta gente toda que nos está enviando señales permanentemente. Cada uno de vosotros está enviando, cada uno de vosotros es distinto. ¿Quién conoce el concepto de programmatic? Programmatic está llegando a vuestras casas y a vuestro negocio y a vuestra industria el próximo año seguro. Seguro, 100% de mis clientes globales, 100%, no es 50, es 100% de mis clientes globales están teniendo planes de programmatic. Programmatic es la capacidad de hacer esto, reconocer esto. Saber, tener la capacidad de comprar, la capacidad de comprar, la posibilidad de comprar, la posibilidad de dar el mensaje a la persona, serte en el momento cierto cuando necesita, todo esto hecho automáticamente. Que nos va a permitir tener creatividad dinámica. Por ejemplo, yo puedo en un determinado anuncio adaptarlo, adaptar el logotipo, adaptar el copy, adaptar el producto, adaptar incluso las imágenes dinámicamente, porque yo sé quién me está mirando y cuál es el mensaje que necesito escuchar en ese momento. Un experimento que hicimos con British Airways, ¿conocéis este ejemplo? Si, no? Aún no siento. Esto es un pequeño ejemplo de creatividad maravillosa, pero por detrás está programmatic. Sabemos exactamente cuál es el vuelo que sale, en qué pista, a qué va a pasar por detrás exactamente de este cartel y se adapta vuelo a vuelo. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar con toda la creatividad. Hay que estar preparado. Este es otro ejemplo que hicimos con Nike, nosotros Google con Nike. This summer, Google teamed up with Nike for a new take on watching live sports. Just seconds after a Nike athlete hit a big play on this screen, Nike lit up these screens with ads that appeared across the Google Display Network. Inviting fans to remix the action as it unfolded. They explored 3D versions of their favorite Nike athletes and created their own digital poster, personalized with headlines, stickers, and filters. Then shared it with their friends. Unforgettable moments from Nike athletes, remixed in real time and shared around the world. Total, que a cada minuto sabíamos los gols que se marcaban, el tío que había marcado el gol y en ese momento la creatividad era hecha y multiplicada por todo el mundo. Y vosotros individualmente podrían hacer una personalización del anuncio y pasarlo a los amigos. Esto lo hicimos con Nike, lo vamos a hacer un montón más. Esto ha pasado en los Oscars este año, donde live, cuando estaban, como sabéis todo el mundo tiene un second screen. Cuando miran un programa de televisión tienes tu móvil, estás mirando tu móvil. Y al mismo tiempo que estás mirando las noticias y tal, sale creatividad live con el anuncio de los vencedores de Oscars. Que está pasando en ese minuto, en ese minuto. Se anuncia, la creatividad se anuncia al mismo tiempo, se adapta en ese minuto, en todo el mundo. ¿Sabéis quién es este tío? Yo vengo de, antes de trabajar a Google, he trabajado en una agencia de publicidad. Y esto para mí es como las agencias de publicidad se sienten en este momento. ¿Se salto o no salto? ¿Me voy en esta aventura o no? Porque hay algunas realidades que hay que entender. En primer lugar, los presupuestos de media no van a aumentar. Dos, la audiencia se va a digital y a móvil. Las producciones, el presupuesto de producción va a bajar. Chicos, el presupuesto de producción va a seguir bajando. Cuatro, el contenido, el tipo de contenido que hay que producir tiene que hacer el matching de los moments que enmarren cada vez más. Sobre todo, por causa del tema de programar. Esto, os aseguro, es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Y esto no va a cambiar. Para muchos de vosotros que piensan, bueno, la crisis va a pasar, los presupuestos van a subir de nuevo, cuando la cosa mejore. No, eso ya no va a pasar. Las marcas van a tener cada vez menos inversión que hacen y quieren sacar cada vez más provecho de la inversión que hacen. Entonces, este es el presupuesto que tenemos que tener. Este es el framework que tenemos que tener. Y adaptar nuestras compañías a esto. Y digital es súper difícil y complejo. Y la TV es mucho más fácil. Cuando eres necesario entender televisión es mucho más fácil. Audiencia, reach frequency, ya está. Entender digital es mucho más difícil. Este es un print screen que hago yo del contenido de solo una marca para un determinado mes. El contenido, la creatividad que hay que producir solo para una marca en un determinado mes. Es una locura. Es absolutamente distinto, pero es muy distinto de antes y hay que cambiarlo. No hay forma de volver atrás. Y la pregunta es, ¿cuándo están las agencias preparadas para hacer este cambio? ¿Se va a saber cuándo va a ser? ¿Cuál es el momento? Hay formas de organizar la producción de contenido y producción de creatividad para adaptar este nuevo mundo. El ejemplo de McDonald's es bueno. Porque McDonald's tenía un problema. Es que hacía un montón de publicidad que no tenía nada que ver con la preocupación de los consumidores. Los consumidores vivían en la Internet, en Google, haciendo preguntas como, ¿qué tipo de carne es McDonald's? ¿Y dónde viene la carne? ¿Y dónde viene la lechuga? ¿Y qué tipo de calidad es esta comida que suegra a mis niños? Entonces, esas eran las preguntas que hacían todo el tiempo. Y McDonald's gastando un montón de inversión, hablando de Ronald McDonald o haciendo promociones. Sin contestar a las preguntas. Por otro lado izquierdo, había un montón de preguntas que había que responder. Porque ahí es un momento que interesa. La gente está buscando información sobre McDonald's. Y McDonald's desarrolló un programa de tener respuestas para todas sus preguntas. Nosotros podemos ayudar a McDonald's. Le dijimos, mira, estas son todas las preguntas que están haciendo ahora mismo en Google. Vosotros tenéis que producir contenido para contestar a estas preguntas. Y hicieron videos súper interesantes. Vosotros podéis buscarlos súper interesantes a contestar a cada una de esas preguntas. Y los pusieron todos en un solo hub, en solo un lugar, un website, donde tienes todas las respuestas de todas las preguntas, con fotos, videos y tal. Porque es lo que los consumidores les interesa. Y cuando la gente va ahí, empiezan a descubrir otras partes de McDonald's. Total, que en el punto izquierdo hacen las preguntas, aterrizan en un lugar que McDonald's controla. Y después podréis lanzar las campañas que tornan McDonald's famosa en todo el mundo. The Hero Campaigns, que los hacen famosas. Y esa es una forma de organizar. Yo si tuviera una agencia de publicidad, organizaría mi gente así. Gente experta en buscador y hacer contenido para buscador. Gente experta en mantener ese contenido en un lugar. Y después a la derecha, claro, la creatividad de toda la vida que hacen las marcas famosas. Y así se mantiene un ecosistema de marca en el mundo digital de hoy en día. Y eso lo estamos haciendo con muchas marcas. Si vosotros van a Inglaterra a hacer All Things Air, este es el canal que más crece en toda Inglaterra. Es una marca hecha por Winnie Liver. No aparece ninguna marca. Y la única cosa que hace es contesta a preguntas. Es donde todas las preguntas que las mujeres hacen sobre su pelo. Es donde van a encontrar las respuestas. Porque hay 11 billones de preguntas hechas todos los días en el mundo sobre pelo. Y nadie las contestaba. Mira, hacíamos preguntas en Google. La gente quería saber un montón de cosas sobre pelo. Nadie las contestaba. Pero un montón de gente contestaba. Las bloggers estaban ahí contestando. Las marcas no. Pero las bloggers sí. Lo que hicimos es una alianza de bloggers con marcas. Y lanzamos Both Things Air. Una plataforma que funciona en todos los medios. En todos los screens, en todas las pantallas. Y contesta todas las preguntas. Y claro. Para Hair Care and Inoliver. En Inoliver. Lo que tenemos en la izquierda. Contestamos a todas las preguntas. Que es lo que la gente hace toda la vida. Es hacer preguntas. Como vosotros hacéis. Encuentran todo este contenido en el Hub y en el medio. Y a la derecha tenemos. Vosotros conocéis seguramente la campaña DoveSketchers. ¿No? Todo el mundo. Famoso mundial. Nosotros hemos lanzado juntamente que hubo con Ogilvy. Mundialmente. En YouTube. Solamente en YouTube. Y fue un éxito tremendo. Pero estaba conectado con este esfuerzo todo. O sea. Respondemos a las preguntas. Depositamos las respuestas en un lugar. Y después hacemos la marca famosa. Y todo esto en un ecosistema que se conecta. ¿Quién se quedó dormido? ¿Hola? 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 Gracias. A los 15 que están todavía despiertos. Agradezco muchísimo. Pero esta es la parte aburrida. Pero para mí la más importante. Esta es la mejor noticia para los creativos. ¿Cuántos creativos hay aquí? ¿Creativos, directores creativos o algo así? Solo tres. Tres creativos. Esta es la mejor noticia para la industria de la creatividad. También es muy dolorosa. Porque lo que hemos aprendido es que la gente, se le gusta la publicidad, se queda. pero si les gusta la publicidad, hacen esquí. Pero las buenas novedades es que si la gente se queda, para el anunciante el anuncio se queda más barato. Total que es la primera vez en la historia de la creatividad en que buena creatividad que al consumidor le gusta hace al cliente pagar menos. Voy a repetir, buena creatividad que al consumidor le gusta hace al cliente pagar menos. Es la primera vez en la historia que se va a pasar. Total que yo creo que es el momento del gran regreso de las agencias de la creatividad. Es el momento de los creativos. Gracias a un formato como este. Las malas noticias es que el consumidor es horrible. Si no le gusta, pues clica y es que... Y es doloroso cuando hacemos y tenemos capacidad de hacer, seguir segundo a segundo que pase con la atención del consumidor, tenemos anuncios que nos encantan, que nos gustan mucho. Cuando ponemos en TrueView y ponemos en Youtube, sabemos que pasado tres segundos la gente no le gusta. Y se va. Y hay muchos directores creativos que empiezan a llorar y se quieren suicidar. Porque claro, antes teníamos el modelo de la interrupción. Tenías que ver 30 segundos o sí o sí. Ahora no. Y cada vez menos. Total que ahora el consumidor tiene el poder, el control, ¿se acuerdan? Tiene el control de decir no. Pero no dice no siempre. Sketchers, más de 70 millones de gente alrededor del mundo. Quiso ver sketches hasta el final. Tres minutos, ¿eh? Tres minutos. Total que la buena creatividad el consumidor la identifica y te dice. Pero cuando tú crees que tienes una buena creatividad y haces un test en Youtube, cualquiera de vosotros podáis hacer este test, es muy difícil saber o verificar que lo que vosotros pensáis que es una buena creatividad la verdad, el consumidor no le gusta. Eso son, no os voy a dar ejemplos específicos, pero os estoy enseñando el tipo de análisis que se puede hacer. Por eso, ¿cómo nos vamos a organizar como agencias? Larry Pages es el CEO de Google. Y él dice esto. Si nos están haciendo algo loco es porque están haciendo las cosas malas. Total que creo que es el momento de la industria empezar a cambiar un poco también. Y tenemos todos los datos para el cambio. Y hay muchas, muchas compañías a nuestro alrededor que están cambiando mucho. Mira lo que ha pasado con los agos, lo que ha pasado con la industria de la música, que ha pasado con la industria de los transportes. En España la cosa ha cambiado un poquito. Pero al final en el mundo entero el digital ha llegado a cambiar la industria. Y lo que me deja más sorprendido es que esta industria, que supuestamente es una industria muy creativa, pues sigue no queriendo cambiar. Cambiar estructuralmente, como todas esas industrias están cambiando. Pero es una cuestión de tiempo hasta cambiar. Y la pregunta es, ¿vosotros van a querer hacerlo productivamente o se van a seguir escapando del digital? Tengo 13 ideas que puedo dejar a vosotros de cómo hacer este cambio? Para los planners. De nuevo, planners. Hay uno, mi héroe, tengo aquí mi corazón. Mira, solo para ti. La información hace mejor arte. Con los insights que tenemos o que podéis tener a través de Google y muchas otras plataformas, podréis hacer mucho mejor, mucho mejor creatividad. No focus groups nunca más. Pero hay información de millones de consumidores que os podréis dar los insights que necesitáis para hacer buena creatividad. Vosotros tenéis que tener gente en la agencia que entienda búsqueda, que entienda el motor de búsqueda, que entienda search. El planeta está en el search todos los días. ¿Cómo es posible que dentro de las agencias no hay expertos en el search? A mí me deja sorprendido. Todo el mundo está en el search. ¿Quién aquí hace por lo menos mi search por día? Mira, mira. ¿Cuántas de vuestras agencias, quién en vuestra agencia hay un experto en el search? Dos. Y hay que conocer los moments that matter para cada uno de nuestros consumidores y clientes. Hay que estudiarlos, estudiarlos, pero con mucha información. Menos poesía y mucha más información. A los creativos, de nuevo, ¿pueden identificar más o menos algunos? ¿También hay uno? Ah, no. Cinco, diez, veinte, veinticinco, treinta. Vale. Es el final de la tiempo de interrupción. Ya interrumpir la vida del consumidor ya no merece la pena. Mobile first. Primero aquí. Pantalla pequeña y tiene contexto, además. Yo sé dónde, nosotros sabemos dónde estáis. Y eso es importante. Se hace cinco grados afuera porque estoy mirando un video de gelados, por ejemplo. Tenemos con una marca de gelados muy famosa en el mundo, un programa en que cuando la temperatura ciudad por ciudad empieza a subir, empiezan los anuncios a salir automáticamente. Y eso debería ser con todo. Tres, seis. Hay mucho más a otros tipos, cinco minutos. Hay mucho más otros tipos de creatividad que no sean creatividad de cero. Curation. Trabajar con otros creadores, incluso youtubers, merece la pena porque ellos conocen un consumidor muy muy bien. El tamaño, la velocidad de producción de creatividad y los presupuestos están cambiando un montón. Hay mucho más creatividad que hacer con mucho menos, con mucho menos, por supuesto. Y eso no va a cambiar. Total, que hay que repensar cómo hacerlo. Y TrueView es Skip. TrueView es el producto por detrás del Skip. Este video por Skip es una gran solución para la creatividad. Es lo que va a permitir a las agencias poder hacer la mejor creatividad del mundo porque es una calidad que el consumidor le va a encantar. ¿Quién aquí maneja agencias o tiene o es account o tienes dueño de agencias? En los cinco o seis. Vale. Para quienes ven agencias, la velocidad es un problema. Hay que irse mucho más rápido. Mucho más rápido. Dos, saber search y saber social es fundamental. Tres, programatic. Cuando pregunté quién sabe qué es programatic, existían dos personas que sabían lo que es programatic. Mi consejo, próximo año, día de creativos, por favor, por favor. Hacen una búsqueda programatic. Hay que leer un poco sobre, hay que conocer programatic. Porque eso va a llegar. Todos los anunciantes del mundo entero van a empezar a utilizar programatic y eso va a tener un impacto directo en el producto, el producto creativo. El ecosistema de producción está cambiando. Las producciones de cinco millones no van a existir con mucho más tiempo. Os puedo asegurar. Y hay que repensar cómo hacer dinero. Pero hay un montón de agencias que lo están haciendo muy, muy bien. En los países nórdicos lo hacen muy, muy bien. Hay que mirarse. ¿Is this ok? Quiero dejaros con un anuncio de Google que habla exactamente sobre The Moments That Matter. Es el mejor anuncio que podríamos nosotros producir sobre The Moments That Matter. y que demuestra lo que es más importante para Google, que es que la tecnología, por tecnología, nos sirve absolutamente para nada. Solo sirve si va a mejorar mi felicidad como ser humano. Lo voy a dejar con el mío. Esa es mi me, Yusuf. Mi amor, mi amor. En laor, en el lugar de Madagascar. En el lugar del barrio, el barrio de la barrio. El barrio de la barrio, nos juntamos a la casa de nuestro padre. Luego, nos quedamos a la casa de Jesús. Y nos quedamos a la casa de Jesús. ¡Jazaria! ¡Jazaria! ¡Namasté! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!